Bueno, pues muy buenas y calurosas en el noche, estamos con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Carrillo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, curro. Y digo, calurosas no sé, porque esta semanita ha sido de a un palo que hemos pasado de calor, ¿no? Yo creo que todavía más de uno nos quedamos con el remanente, que todavía no hemos soltado el calor. Afortunadamente, donde grabamos es aquí, en casa de Antonio, tiene aire acondicionado y se agradece. Hablando del calor, ¿qué consejos darías tú para las olas de calor que se ha pasado y las que pueden venir? Que pueden venir. Sobre todo lo principal es prevenir. Y prevenir sobre todo en ciertas personas. Ciertas personas que son más vulnerables, que son más sensibles a que puedan tener algún problema, como son las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas y los niños. Por ejemplo, los niños menores de un año, aquí tenemos su cuidado, si quiere, pues hablamos de por qué, por qué estas personas. Soberto, pero lo que digo es que sobre todo es que está bien hidratado. ¿No? Sí, bueno, eso es lo que son las medidas. ¿Es lo que quieres decir? Las medidas. Sí, bueno, muchos pueden decir, bueno, ¿por qué las personas mayores? ¿Por qué tienen pocas defensas? No. Aquí no estamos hablando de COVID que dice que tienen pocos anticuerpos, los anticuerpos son las defensas. Aquí hay otro tipo de defensas. Y es que cuando una persona es madura, como tú o yo, en fin, estamos a una cierta edad en plenitud, pues entonces ante un calor sudamos y desprendemos calor. Igual que cuando un búcaro, un botijo, esa agüita transpira, se evapora y se enfría el agua. Es el frigorífico, ¿no? Pues las personas igual sudamos y al evaporarse el calor, cuando nos enfriamos, las refriegas de alcohol, de agua con alcohol, para el alcohol, y dicen, mira, a ti en fin, no sale agua con alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol se evapora muy rápido y se enfría la piel. Pues nosotros sudamos, pero ya conforme van pasando los años, nuestro cuerpo no funciona igual. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema regulador del calor no funciona bien. Y entonces las personas mayores sudan poco. Y lo mismo, otra de las cosas, tienen poca sed. Nosotros cuando perdemos agua, con el sudor, orinando, nos da sed, pero las personas mayores, ese mecanismo también lo tienen un poquito ya... Más desfavado. ...mas oxidado, entre comillas. Entonces tienen poca sed. Estas personas no sudan, no sudan menos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con este calor, por la temperatura del cuerpo va subiendo. Es como un invernadero. Va subiendo, va subiendo y llega un momento que tienen los problemas de los golpes de calor, de las enfermedades por calor. Y los niños pequeñitos, ellos son inmaduros. Ellos no es que se les haya agotado la enfermedad que todavía están madurando. Y entonces los niños pequeñitos, menor de un año, menor de dos años, igual. Además, los niños chiquititos tienen mucha superficie. Es decir, con los pequeñitos que son, sin embargo, son redonditos. Y entonces tienen muchos sitios por donde pueden perder, pueden perder también calor. Y que absorben calor. Es decir, pueden perderlo o absorberlo, ¿no? Pero ellos, sobre todo, que niños chiquititos a veces sudan un poco y no pierden calor. Y las personas que están trabajando, que tienen que trabajar, no tienen manas y hay que trabajar bajo el fondo, bajo el fondo, bajo la calle, ¿cómo se...? Esta mañana, aquí en Ubrige, están arreglando, bueno, yo creo que en todos los pueblos, ¿no? La calle, ¿no? Igual. Siempre hay elecciones. Porque eso ahí tiene retornado. La elección del tipo que se ha arreglado la calle, yo no sé. Yo no sé por qué los políticos que ven que hay elecciones tuvieron dicen, ¿qué es lo más ocurrido? Arregla la calle. Y carretera. Y quita los bases, ¿no? Ahora, en las calles que son de Arquitrán, hay pueblos que son de piedra y demás. Pero algunas son las calles y las carreteras, me refiero, ¿no? En las calzadas. Y el Arquitrán desprende como es negro y, además, aquí es... De imagen y caliente. ...ceitoso, pues desprende un calor, aunque ya hay tiempo que se lo ha puesto. Y, entonces, yo he visto esta mañana personas, en fin, arreglando aceras, arreglando calles, digo, los pobres, y lo he visto, ya digo, en pleno calor, ¿eh? Te lo comento porque la semana pasada, donde tenemos otros, tenemos dos sedes, una en Morni y otra en Arco, fustó enfrente a la de Olno, había gente trabajando, arreglando calles, y a una de las que están trabajando allí le dio un golpe de calor. Tuve que venir a ambulancia porque le había dado un golpe de calor, está allí del calor así, ¿eh? Es que el calor que soporta... Se concentra. ...que soporta, aunque sea joven, cuando están allí... ¿No era joven? Sí, sí. Que están expuestos al calor y dicen, bueno, pero un joven suda, no es como las personas mayores, no es como los bebés. No, bueno, bueno, pero es que una persona joven expuesta al sol no le da tiempo a sudar todo lo que necesita para enfriarse. Y, entonces, llega un momento en que, como no se enfría, se le va acumulando el calor y el problema es que se acumula el calor en el cuerpo, personalizado en una parte más sensible que el cerebro, donde están las neuronas, y, entonces, pues, se produce el golpe de calor, llega a tener un fallo cardíaco, cardiorespiratorio, bueno, empieza con convulsiones, con temperaturas mayores, pero eso es rápido, ¿eh? En 10 o 15 minutos, es decir, estando más o menos bien como tú y yo ahora, en un momento, empieza a subir la temperatura, tú le pones, bueno, toca, está ardiendo, y una cosa, la piel seca, porque ya, dice, bueno, pero si hace calor, está sudando, la piel seca, porque es que ya le falla, si hace tanto calor que le falla el mecanismo de perder sudor, de fabricar sudor, y, entonces, no se enfría, y sube la temperatura como un hipernadero, se le llega a 40, 41 grados, y eso afecta al cerebro, y el cerebro, que es donde se regula todo el cuerpo, ya tiene un fallo cardíaco-respiratorio, empieza con convulsiones, con fiebre, y, bueno, primero a mejor empieza con mareillo, algo así, y ese es el golpe de calor, ¿no? Cuando una persona suda, puede tener, eh, es decir, de trastorno por calor, que se llama, pero está sudando, tiene mareo, es de varios días, yo llevo ya varios días trabajando en el campo, o en la construcción, que son que llevo a la intemperie, y, entonces, pues, ya estoy cansado, ha sudado mucho, ha perdido muchas sales, a lo mejor no ha tomado suficiente sales, que habrá que tomar sal, bastante, y, entonces, pues, varios días cansados, debido al calor, eso no es golpe de calor. El golpe de calor es que estando tú bien, aunque esté caluroso, pero está bien, y te empiezas a sentir malo, 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 oye, oye, que puede ser una baja de tensión, pero, puede ser un golpe de calor, es decir, que inmediatamente hay que tener una serie de medidas que, si tú quieres, pues, las tratamos, lo que hay que hacer, y cómo se puede prevenir. Antonio, lo que no quieres hacer nos escaparas hoy, hoy, porque, hoy viernes, este domingo, tenemos una cita con la Jumna, y no quieres hacer nos escaparas, tú como ético, y como representante de especialistas ya, desde el Partido de Salud, que le pediría a todos los partidos, no vamos a nombrar ninguno, todos los partidos, ¿qué es lo que tú crees que deberían llevar en sus programas electorales? Es referente a la sanidad. Claro, evidentemente, evidentemente. Me pediría muchas cosas, igual que yo digo, hay todo el mundo, es referente a todos. Evidentemente. Hay muchos temas que tratar. Yo, en principio, mira, para mí, los programas de todos los partidos políticos son buenos, igual, pero no solamente el programa electoral, sino el programa de tu ideología, en general, ¿no? Hay algunos que a lo mejor tú no estás de acuerdo con ciertos temas, pero, en general, nadie va a poner nada malo para la población. El problema es que lo cumplan, o que realmente, no solamente que lo cumplan, sino que tenga intención de cumplirlo, pero fielmente, y si usted no lo cumple, usted deja el paso a otro, de su mismo partido, o de otro. O sea, usted cree de buena voluntad que lo puede hacer bien, oye, dice, mira, hay que todo el mundo hace algo por la sociedad, en general, ¿eh? En general. Unos son entrenadores de fútbol de niños chicos, que no cobran, pero en su tiempo libre les gusta educar, otros van a una ONG, para recoger alimentos. Es decir, que hay muchas formas de colaborar. Y otro, en la política, dice, mira, el dinero que pagan los ciudadanos, yo creo que se puede invertir en educación, en salud, de esta manera, comprando esto, lo otro, haciendo... Y esto no tiene buena intención. Lo que pasa es que, a veces, te desborda. Te desborda y dice, oye, yo hasta aquí me parece que me he pasado. Le voy a dejar paso a otro del mismo equipo, esto más preparado que yo, o dimito y convoco lesiones. Yo, por ejemplo, yo estoy partiendo en estas lesiones autonómicas, en general, todas, que haya compromisos a corto, medio y largo plazo. A corto plazo pueden ser, que digo yo, el primer año. Y si, mira, el primer año, los base más cortos que hay, la edad de esto, pues lo voy a quitar, los pasos que tuviera que poder hacer. Y después, a medio plazo, que serían dos años. Y si a los dos años, yo no cumplo exactamente lo que he prometido, dimito. No espero llegar a cuatro años. Y digo, dimito. Y dejo paso a otro de mi equipo, o, si el equipo no puede, y veo yo que no puede, convoco lesiones. Dimitimos todos. Eso es lo honesto. Pero aquí no. Aquí pasa a alguien que sale de buen viento y no sale. No sé eso. Y respecto a la sanidad, yo te lo voy a decir, en Ubrique, lo que el Observatorio de Salud ha hecho. Yo no sé lo que habrán hecho en otras localidades. Las asociaciones de enfermos, a lo mejor, los partidos suelen reunirse con reuniones sectoriales, que se llaman. Sí. Para prometer. Bueno, nosotros, pero yo no sé, nosotros lo hemos servido. Hemos cogido el observatorio y hemos dividido a los partidos. Y entonces le hemos pedido compromisos. Bueno, compromisos. Si nos pueden responder a tres cosas. Concretamente en Ubrique, pero quizás en alguna puede ser... Se puede aportar a la sierra. Una es, la especialidad de edad médica que ya se consiguió y que están aprobadas y que están funcionando perfectamente, como son traumatología y ginecología en el Centro de Salud de Ubrique, que vienen un día a la semana o dos veces en semana, dependiendo. La traumatología viene dos días. Se le pedía un día, por lo menos. Ya vienen dos porque es que no dan abasto. O medicina interna, por ejemplo. Pero con el COVID hubo problemas. Que había la patología, el aislamiento, separación y se ha suspendido. Pero ya ha pasado lo gordo del COVID en todos lados y sigue sin venir. Ahora no, que se reincorpore inmediatamente. Pero no solamente esas dos, sino que otra especialidad que ya se mandaron como son ginecología. Hay muchas mujeres en Ubrique. Y si Ubrique tiene 16.500 habitantes aproximadamente, la mitad son mujeres. Es decir que la mitad son 8.000 y pico o 9.000. Es decir que en otras localidades hay más o hay menos. Pero aquí, aquí vienen ginecólogos privados. Ha pasado consultas privadas. Aquí vienen reumatólogos. Aquí vienen oculistas privados. Aquí vienen cardiólogos privados. Pero tienes que pagar. Si no tienes dinero, claro. Entonces que hay población suficiente. Si la mayoría de las personas están en la Ciudad Social, que ya cotizan o han cotizado y lanzan cardinero, no puede venir un día a semana o dos veces a semana o cada 15 días. Lo mismo que a la misma frecuencia que viene al privado. Porque gente hay. En vez de tener que desplazarse todas a Villa Martín, por ejemplo. Pues eso es. ¿Qué compromiso tiene usted a cada partido con esto? Otra de las cosas es decir que digan. Pues nosotros nos vamos a comprometer a que vengan ya a gestionarlo y a aumentar eso. Otra de las peticiones que le hacemos, por ejemplo, es el Hospital Público de Villa Martín. Que actualmente no es público. Es un hospital concertado privado, pero concertado por la Ciudad Social. Que lo puso el Partido Socialista Obrero Español hace ya, que fue en el 96. Es decir, que hace ya veintitantos años. Cerca de 30 ya. Y lo ha mantenido. Hombre, coyunturalmente, porque haga falta, me parece bien. Aquí en Pequín. Oye, pero debe ser público. Y si por cualquier circunstancia no puede ser público por circunstancias económicas, usted lo explica. Explícalo claramente. Porque si está demandando hospitales públicos, como es que lo ha mantenido un hospital privado durante tiempo. Pero es que el Partido Popular, el que gobierna ahora, cuando demandamos especialistas médicos y que fuera público, fueron, por ejemplo, don Antonio Sanz, que es viceconsejero de presidencia. La Junta de Andalucía. Dubrique. Dubrique, además. Con su pancarta, hospital público, ya. Es decir, esto lo digo que... Pero es que el Partido Andalucista, Izquierda Unida, todos. Aquí no se desmarque nadie. A la hora de prometer, todo el mundo lo promete. Y todo el mundo lucha por ello. Pues esta lucha que se materialice. De nada sirve. De nada sirve todo lo que tú digas y después no se lleva a la práctica. O por lo menos que se está luchando. Y si usted no puede hacerlo por el motivo que sea, usted dice el porqué. Pero un porqué coherente. Y después, la otra petición es que en el plan parcial 1 y 2 de Dubrique, que está afuera, a unos 4 kilómetros de aquí, que hay un núcleo de población, según ha dicho la señora alcaldesa, doña Isabel Gómez, de unas 2.000 personas. Y va todo la gente joven. Y ya madurita, ya madurita, con cuarenta y tantos años, ya madurita, a otros más jóvenes. Allí donde la gente joven se compra los pisos cuando se van a casar. Pero ya aquello lleva ya tiempo. Pues allí un consultorio auxiliar. En Arco lo hay uno, en el lago de Arco. O sea, ahí hay un consultorio auxiliar. Por ejemplo, en Bernabocaz, que tiene 600 habitantes, 500 o 600 habitantes, hay un consultorio. En Villahuenga, con 500 habitantes, un consultorio. En Grazalema, con 1.900 habitantes, 2.000 más jóvenes, tiene un consultorio. ¿Qué significa? Que todas aquellas personas que están allí, no tienen que, los 4 kilómetros, todo el mundo no tiene coche. Todo el mundo, el autobús no está cargado, pero a cada 15 minutos hay un autobús que viene cada X tiempo. Y entonces, eso es un follón. Entonces, y ya está el terreno, aprobado, cedido, y todo. Bueno, cedido, que ahí lo tenían dispuesto. Entonces, ¿qué se compromete su partido? Eso es concreto para abrir. Yo supongo que los demás pueblos, habrán eso, cada uno según sus necesidades, algunas peticiones y compromisos. Y van a responder. Todos van a responder. Dice, hombre, a lo mejor alguno no responde. Sí, sí. Todos van a responder. Porque la no respuesta, ya hay una respuesta. Ahora, que no lo hagan. O lo hagan, ya hay otra cosa. No, no. Pero todos van a responder. Porque dice, bueno, pero fulanito no lo ha contestado. Ya es una respuesta. No responder, ya es una respuesta. No, pero Antonio... Perdón, un momento. Y eso se va a tener en cuenta. Después ya vienen unas elecciones locales para el año que viene. Si los partidos locales no han cumplido con su trabajo de informar arriba y de arriba le respondan y luchar, pues eso va a tener repercusión. Lo digo porque es el que avisa a los traidores. Es decir, no es que vayamos a hacer en la guerra, sino simplemente vamos a explicar las opciones. Y el no contestar, es una contestación. Es como si tú dices de pie de pan. Y tú no se lo das. Es una respuesta. No me la has dado. No me la has dado, ¿no? No sé cuánto. Claro. Que la llevan pidiendo en 40 años. Eso te digo porque una población ya de más de 30.000 habitantes, que menos que tenga un centro de especialidad médico. Pero es que allí, yo me acuerdo cuando yo estaba de médico de urgencia en Arco, que fue en el año 1999, perdón, 1977 al 80, estuve yo en Arcos, con Concha Vivas, una enfermera. Y Juanito Jiménez. Una persona muy querida en Arco, ¿eh? Y Juanito Jiménez y Alfredo Vivas. Concha, ¿eh? Era... Aquí va, Antonio. Y perdona que te interrumpa. Como tú dices, está nombrando a gente que eran un grupito, lo mejor, pasaban todos los pueblos. En algunos, un médico y un enfermero. En otros, por lo menos, tres médicos y dos enfermeros. Entre ese grupito había una armonía y se llevaban prácticamente la salud de todo el pueblo, ¿eh? Cuando yo estaba... Es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Cuando yo saqué la plaza en propiedad de... yo estaba en Prado de Rey Interino dos años. Terminé la carrera, solicité Prado de Rey, y estuve dos años interino en Prado de Rey, médico de familia, bueno, médico de cabecera. Hice las posiciones y estuve en Arcos. Estuve allí dos años y medio. Hasta que hice las posiciones en Madrid y pedí Prado de Rey ya de propietario. Bueno, pues, allí estaba Concha Vivas. Estaba Alfredito, Alfredo, que es sobrino. Bueno, y después estaba Juan Jiménez, que ha estado también, ha estado instalador en la clínica del doctor Armario. Y, total, que éramos el equipo. Y, entonces, aquello era Arcos con treinta y tantos mil personas para servicios de urgencias. Y allí había días que veíamos cuatro o cinco personas. Y ese hombre, eso no puede ser, estoy tú ahora a servicio de urgencias de Arcos y está así. Digo, pero es que además no había demora. Es decir, que los pacientes se vienen en el día por sus médicos de cabecera. Y había cinco médicos nada más. Que ahora yo qué sé, en Arcos hay un montón. Igual que en Ulrich hay un montón. Digo, bueno, pero cómo va. Con cinco médicos que había. El doctor Zafra. Ahí cómo era. Ahí el dentista que también... Total, lo voy a referir. Estaba Don Ismael, que hacía Torrino. Que también estaba en Villamartín. También estaba en Villamartín. Allí, a Torrino. Había un ginecólogo que era médico de familia, pero también tenía especialidad de ginecología. Había ginecólogos. Hablando de lo tuyo. ¿Cómo que en Arcos? Las autoridades municipales no han formado ya el follón. No ahora. Es decir, cuando yo estaba allí, ya estaba guillolado. Bueno, ya había que ir a más especialidades. Es decir, las personas en Cochinquía, a Villamartín o a Jerez. Es un disparate. Es un disparate. Es decir, no es mejor que venga un especialista un día a la semana, o cada quien seguía según la frecuencia. Y vean todo lo que no necesita hospital. Hombre, cuando haya que operarte, cuando haya que hacerte una exploración de un catéter o algo, pues sí. Pero lo mismo que hacen las consultas privadas. Porque pueden hacer, en vez de consultas privadas, una consulta en cada equis tiempo. Eso, por ejemplo, mi nuera, que en fin, ya lo he entrevistado, que está en Santa Cruz de Tenerife. Es cardióloga. Y va desde el hospital. Se desplaza, que son veintitantos kilómetros, allí a una comarca de la parte donde están todos los platos, en la parte norte de Canarias. Y para, no hace cardiólogía. Y hace, hace ecografía, electros, controla. Y cuando le diga, hace una exploración, entonces cuando van al hospital. Pero se desplaza ella para evitar que veinte, treinta o cuarenta personas diarias... ¿Qué es preferible? Que desplaza uno, que tiene que desplazar a treinta personas. Que al menos esas treinta personas no tienen todas las posibilidades, porque son mayores, porque no pueden, no tienen un coche, o tienen que coger una hora... Totalmente, después para volver, el hijo está trabajando, son personas mayores. O cuenteando, o no puede andar. O no puede andar. O no puede andar. Es lo que te comente, es más fácil tener que esa persona se desplace día a la semana. No me da quince días, como lo hacen los médicos, cualquier médico privado. Que aquí hay mucha, y entonces desconexión en el hospital. El hospital no está así para cosas que se pueden atender en un centro de salud. Tú al médico, al cardiólogo, al que sea. Y si más o menos le pagó su kilometraje, que eso está establecido oficialmente. Claro, claro. Le paga su kilometraje, le paga una dieta, porque es un trastorno... Tiene que comer también fuera... No, no, y además, una especie de gratificación por desplazarse, pero en fin, que son nada. Porque se estuvo todo el mismo. En el hospital que fue el hospital, ustedes, el suelo va a cobrar igual. Le digo que le voy a pagar la gasolina y le voy a pagar en... En fin, ¿cuál es la cantidad? Ha negociado con el sindicato, justo. Es una porquería, es una tontería comparada con todo el gasto, la jornada, el laboral... Es que lo que pasa, Antonio, que no sé, el mismo peso entiendo yo, no sabré más. El gasto que tiene el que va a ver, que es el profesional que está atendiendo. Claro que no. Porque, tú dices, es que le tengo que pagar a ese médico, por decirte 300 o 400 euros más. No sé cuánto, que no lo sé. Bueno, ¿cuánto le cuesta al usuario tener que ir? Y a la empresa. Y a la empresa. Pero no a los usuarios, a todos los que van, ¿eh? Y a la empresa. Porque no solamente a ellos, porque a menos van a ayunas, que hay que desayunar allí. Si hay otras, tienen que quedarse a almorzar, porque no, el autobús no le coincide. Después, sí, después no hay horarios para venir, es adecuado. Y otra vez el clima, que el autobús te deja aquí, pero tú tienes que desplazarte. Una de las cosas que se consiguió con todas las movidas que tuvimos en Mubriges, hace ya 16 años, fue que el autobús te dejé la puerta a la marquesina, que se hizo al lado del hospital. Que antes te dejaban para el autobús, y las personas andando con problemas de movilidad, porque normalmente los que más van al hospital son personas mayores. Y a veces pues llevan hijos, lo que sea. Tienen que perder el trabajo, la jornada laboral, la empresa. Y otras veces pues van en autobús, penosamente lloviendo, venteando, haciendo calor, haciendo frío. Ahora ya por no te dejan allí. Están conseguidos muchas cosas y eso. Lamentablemente, no, que en televisión el tiempo es oro. Pero no quería, y tenemos que cortar ya, pero no quería que hiciera, por lo menos lo voy a decir yo, de que todo lo que están prometiendo ahora todos los partidos políticos, salga el que salga el domingo, como nos saldrá, evidentemente, habrá uno que gane. Claro. Aunque también política nadie pierde. Siempre buscamos. Al final todo el mundo gane. Nadie pierde que cierre por el tag, que si para acá quede para allá, en fin, total. O sea, ¿qué le pediría uno de que están ya gobernando, pero brevemente? Al que gane, el que gane. Pero a los dos. Lo pediría yo y a la población. Al que gane, que cumplan las promesas. Y si por lo que sea, ve honestamente que no puede porque le sobrepasa, porque han surgido, que uno haga asamblea y pregunte si quieren que siga, y si no, que limitan. Y de su mismo equipo, que alguien más preparado, que coja el cargo, eso va al rotativo, o que convoque nuevas relaciones, lo que sea, aunque entre el siguiente equipo. Eso, honestamente. Si usted, honestamente, no puede hacer lo que ha prometido, déjelo, no espere los cuatro años, que nos están fastidiando a todos. Y a la población, a los partidos políticos de la oposición, a las asociaciones de enfermos, de furbitos, de lo que sea, de mujeres, de lo que sea, que se unan y exijan que cumplan sus promesas. Si no, nos están engañando. Y dicen que los políticos engañan por sistemas. Los hay más honestos y menos honestos. Y los hay muchos honestos. Pero que la población tiene la obligación, y los demás partidos políticos, de exigirles que cumplen lo que han prometido, porque nosotros vamos a votar sin sus promesas. Y si nos engañan, no son dignos de estar engañando. No, está faltando a la honestidad y a su palabra. Pues esperemos que, primero, que se cumpla el que gane. Como me ha dicho Antonio, entendemos que todos lo hacen con lo mejor. Todos quieren lo mejor. Todos quieren lo mejor. Todos quieren lo mejor. Yo, cuando lo gustó bien dice, leo uno los programas y casi todos más o menos quieren lo mejor. Y van de buena fe, en general. Te puede gustar más uno por un lado, otro por otro. En fin, cada uno te puede gustar más, otro te puede gustar menos. Van de buena fe. Pero que lo cumplan. Y sobre todo... Y no pueden cumplir lo que se vayan. Y además, lo que yo sí entiendo, Antonio, es que con la salud no se puede jugar. Lo menos. Y que gestionen bien. Es decir, que no sé de quién hace pantomima, de muchos inaugurados, muchas cosas, o de cosas que son superfluas. Vaya a echar grano, que es lo que necesita la población, y gestione. La obligación de un político es gestionar. Entonces, y es muy fácil. Pregunte a quién sabe quién son. La gente de a pie. El trabajador que está a pie. El administrativo, el celador, el enfermero, el médico. Solo... ¿Por qué? ¿Y los directores? Tú sabes que yo con los directores no me ando muy bien. En general. ¿Por qué? Porque los directores son apagafuegos, la gran mayoría. Tienen que quedar bien con los de arriba, porque si tienes de arriba, te quita. Y te quita el sollo. Así. Ante no es claro, no lo puedes decir. No sé si me explico, pero... Entonces, la mayoría tiene un sollo. ¿Por qué? Porque están en comisión de servicios. Si no, tú tienes que ir a San Fernando y venir. No es que le paguen más. Que también. Porque tienen sus gratificaciones y sus cosas. Entre que ganan más. Y aquí están chuchos. Usted se va a tener que poner inyecciones. Tiene que paliar las calles. Tiene que curar culitos, heridas. Y usted está muy bien en el despachito. Y de vez en cuando pase un figurín. Va usted y cura algo. Para decir que eso es algo. O va usted y da un numerito. Pues esos son paripés. Eso lo conocemos todo el mundo. Así que nadie nos engaña ya. A ciertas alturas nadie nos engaña. Bueno, Antonio. Lo dicho. Tenemos como el tiempo del programa. Muchas gracias por atendernos. Y esperemos que salga quien salga acá. El domingo. Por lo menos en la salud. Y sobre todo en la salud y educación. Que creo que son lo más importante que hay. Y el trabajo, evidentemente. Lo cumple lo que están por aquí. Y la próxima semana hablaremos de enfermero. Hablaremos de enfermero. Hablaremos de enfermero. Hablaremos de enfermero. Como típico. También hablaremos de enfermero. Y ya sabía. Antonio. Pues muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy buena noche. y ya de B który acento. Siguiente 1 . 360. . La новых one. Agänt, la Alaska 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 2022 . Comootten잎monikahhhh. Est Stripeses.